Pues mira, aquí, digamos, ya que estoy en el Perú, me gustaría mencionar un libro que me gustó muchísimo, que es el de Gabriela Viener, el de Huaco Retrato. Me parece un libro extraordinario, revelador, originalísimo, muy bien escrito, poderoso en su mensaje, y me encantó, me pareció absolutamente extraordinario. Por supuesto, pues ya he mencionado un poco la Santísima Trinidad peruana, ¿no? Bueno, Ribeiro, Vargas Llosa, Brais, digamos que es de Ribeiro, los diarios, no, es que es muy difícil elegir algo, pero los diarios, por ejemplo, que tuve el honor de prolongar, me parecen extraordinarios. De Vargas Llosa ya te mencioné, en la tía Julia, de Alfredo Brais, digamos, la vida exagerada de Martín Romaña me sigue pareciendo maravilloso, aunque Un Mundo para Julius también me encanta. Y de poesía, pues bueno, es absurdo estar en Lima y no mencionar a César Vallejo y Martín Adán. Pero digamos, para salirnos un poco del contexto del Perú, pues yo recomendaría mucho a un autor que todos los jóvenes han leído ya, pero que me parece muy importante para crear también una vocación literaria que es Bolaño, Roberto Bolaño. Creo que es un autor que también tiene con Julio Ribeiro la ternura hacia esos personajes, pero sobre todo hacia los jóvenes. La obra de Bolaño se caracteriza por tener personajes, jóvenes poetas, con esa especie como de romanticismo enloquecido que tiene la juventud con la poesía. Y bueno, de un amigo muy cercano y querido como es Alfredo Pita, pues cualquiera de sus libros de cuentos, por ejemplo, Morituri, que además es mencionado y prologado en alguna ocasión por el propio Guillermo Ribeiro.